Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, Géminis, estás a punto de volver a caer en una tentación. La carta de la tentación es como un poquito peligrosa. ¿Por qué? Porque si estás soltero, bueno, no hay nada mal. Pero si estás en pareja, ten cuidado que se aparezca una persona que te tiente a cometer algunos pecaditos no apropiados. Y te digo no apropiados. ¿Por qué? Porque aquí se abre la carta de la fertilidad. Ajá, ahí se los lancé. Géminis, si lo que estás buscando en estos momentos es un embarazo, que crezca la familia, que el hogar se manifieste, un matrimonio y un compromiso, excelente. Pero si tú lo que quieres es estar tranquilito, trabaja en ti, cree en ti y no vayas a caer en tentaciones que no se deben con otras personas que no sean en tu pareja porque, bueno, puede salir algún regalito inesperado. Así que, Géminis, en esas tentaciones, en esa carta de la fertilidad, aprovecha la energía de estos próximos días que es maravillosa para que crees y gestes el proyecto de pareja que tú quieres. Aprovecha de utilizar feromonas, canela, jazmín, ámbar, vainilla, rosa, y le das la intención, si no es un bebé, de lo que quieras que nazca en tu vida. Libra. Nuestros amigos de Libra, ay, 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 un corazón roto, cierto despecho. ¿Crees que hay un fracaso? Pues no, cancelado y transmutado. Hay que limpiar la nostalgia, la tristeza, el desamor y hasta la rabia que pueda haber contigo y con los demás en estos momentos porque, Libra, en estas cartas me salen con un corazón un poquito partido. Si eres del signo de Libra, estos dos, tres días son magia y ayer estuvimos hablando del solsticio, el 24 es el día de San Juan, entonces todo lo que digas, decretes y visualices en estos momentos se va a hacer realidad. Si el corazón está partido por cosas de pareja, de familia o por culpas contigo mismo, por favor, Libra, hay que limpiarlo inmediatamente. Si quieres, empieza a decir cosas bonitas, lo que está por venir, cómo te sientes, sonríe, utiliza cuarzo rosado, feromona, canela y te va a salir buenísimo. Pero es sumamente importante que esto que estás sintiendo no esté repetitivo en unos días de magia porque entonces es lo que estás escribiéndole al universo a través del amor. Acuario, para Acuario, es importante, Acuario, por favor, anota rituales de amor. Busca, hemos puesto muchísimos en las redes y además muchos tips. ¿Por qué? Porque la magia de estos días te va a atraer la relación amorosa, la vibra del amor tú mismo con los demás, con la pareja, con los amigos. La carta de la magia en este tarot del amor es un talismán, es un toque de buena suerte. Por eso es necesario que justamente esta energía sea la que quieres consolidar. ¿Cómo lo vas a hacer si eres del signo de Acuario? Te mandan a trabajar la magia del amor y te mandan a trabajar la fortuna. Imagínate tú qué maravilloso. Vas a agarrar sales, lo hicimos ayer en el solsticio, pero vas a agarrar sales y le puedes echar feromonas, canela, rosa, ámbar, vainilla, lo que tú quieras, exfolias. O puedes utilizar algunas de estas esencias y se las echas unas gotitas a tu crema y vas a pedir todo lo que quieras atraer del amor, de la abundancia, de la fortuna, porque tienes un talismán de la buena suerte y es necesario que lo actives. Si se trata de pareja, este es el momento ideal para hacer rituales de atracción. Las feromonas y la canela están buenísimas.